¡Babby Dibu! Ya han llegado las cajas con mi libro. Ha quedado precioso. Aposté por Babby Dibu porque es una editorial que tiene cuentos muy entretenidos y los ilustradores que trabajan para ella hacen unos dibujos espectaculares. Me han apoyado en todo el proceso de la creación de mi libro O Sabes Leer O Te Pescarán y por ello lo recomiendo a todos los escritores que quieran publicar que publiquen con Editorial Babby Dibu. ¡Os encantará!